Mi nombre es Alicia Montserrat González Pérez y hoy hablaremos un poco acerca de los problemas de desarrollo cognitivo. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es la cognición. La cognición es la facultad que tenemos los seres humanos para procesar la información. Esto apoyado de la percepción, la atención y la memoria. Las cuales son atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas, noxias y práxicas. Todas las personas contamos con funciones ejecutivas. Estas son control atencional, fluidez verbal, velocidad de procesamiento, planificación, inhibición, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Bueno, nuestros cuatro lóbulos cerebrales juegan un papel muy importante en todos nuestros procesos cognitivos. Pues el lóbulo frontal es el encargado del pensamiento. El lóbulo temporal es el encargado del lenguaje. El lóbulo parental es el encargado de las sensaciones y de los movimientos finos. Y por último, el lóbulo occipital es el encargado de todas las percepciones visuales que podemos tener sobre un medio o en un contexto. Tenemos cuatro tipos de neuroplasticidad. La reserva cognitiva. Esta es la adaptativa, la evolutiva, la reactiva y la reconstructiva. En los problemas de tensión tenemos algunas dificultades. Estas dificultades son la concentración, mantener una tensión sostenida por largos periodos de tiempo, cuesta trabajo seguir instrucciones, se puede ser muy distraído, no se pueden realizar tareas muy largas ya que no se puede mantener la tensión. Ok, se dice que no hay tensión o que tenemos un problema de tensión, el grado de comprensión no es el adecuado. ¿Podemos tener problemas de tensión sin tener problemas cognitivos? La respuesta es sí. Cuando una persona está sometida a demasiado estrés, tiene cansancio acumulado o está sometido a demasiada emotividad. ¿En tener problemas de tensión sin necesidad de tener problemas cognitivos o alguna afectación cerebral? Problemas de memoria. La memoria es una capacidad que tenemos los seres humanos para codificar, almacenar y recuperar la información. Se dice que se tienen problemas de memoria cuando hay olvido. Existen dos tipos de memoria, la memoria declarativa y la memoria implícita. La memoria declarativa es aquella a la que accedemos o son aquellos recuerdos a los que accedemos sin esfuerzo y de manera inconsciente, como atarse los zapatos, botar una pelota, tomar una cuchara y comer, etc. Posteriormente tenemos la memoria implícita. Esta es aquella a la que sí tenemos que hacer un esfuerzo para recordar. Esta se divide en dos. La memoria semántica y la memoria episodica. La memoria semántica son todos aquellos conceptos. Y la memoria episodica son todas aquellas vivencias o experiencias que hemos tenido y por las cuales tenemos información. Tenemos dos tipos de amnesia. La amnesia retrograda y la amnesia anterograda. La retrograda es la que nos hace olvidar todo lo que hemos pasado o todas las experiencias que hemos tenido de nuestro pasado, pero sí nos permite aprender cosas nuevas. Y tenemos la anterograda, aquella donde todos los recuerdos del pasado están intactos, pero no podemos ni se tiene la capacidad de aprender cosas nuevas. Problemas de lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Bueno, pues la lateralidad es la preferencia por una mitad del cuerpo. Esta puede ser la derecha o la izquierda. Lateralización. Es el proceso mediante el cual se va a adquirir esta preferencia. La hemisferialidad es el dominio cognitivo hacia una mitad del cerebro. Algunas complicaciones cognitivas que se tienen a raíz de los problemas de lateralidad son poca concentración, poca comprensión, poco razonamiento, problemas de la estructura y baja capacidad de percepción espaciotemporal. Algunas funciones cognitivas que se pueden trabajar en los problemas de lateralidad son atención, tiempo y orientación espacial. En la realidad nos encontraremos con diversos conceptos como un subarmónico, un diestro armónico y un ambidiestro. Estos son homogéneos, es decir, no va a haber ningún problema, ya que el subarmónico y el diestro armónico tienen una preferencia muy marcada. Mano izquierda, ojo izquierdo, pie izquierdo. Y el diestro armónico, mano derecha, ojo derecho, pierna izquierda, oído izquierdo, lado del cerebro izquierdo. Después tenemos dos ambidiestros donde no hay ningún conflicto y no tienen ningún conflicto en utilizar ambas manos y pueden hacer las cosas perfectamente. Ambos pies también pueden hacer las cosas perfectamente. Realmente tenemos un zurdo desarmónico, un diestro desarmónico que es cuando se presenta la lateralidad cruzada, es decir, usan la mano derecha para escribir, el pie izquierdo para patear, el oído izquierdo es el bueno, su ojo derecho es el bueno, entonces ahí está presentada una lateralidad cruzada. Zurdo rectificado, cuando la persona es zurda, pero se le corrigió para que fuera derecho. Muchas gracias por su atención.